El ex policía que se enfrentó a delincuentes en el sur de Bogotá se presentó ante la justicia y ahora está en libertad. La Fiscalía recibió los informes de policía, los videos de seguridad, los testimonios desde las personas que estaban en este sitio y donde queda claramente establecido que el ex policía junto con otras dos personas se encontraba sentado allí en un restaurante cuando llegaron los delincuentes a asaltarlos. Dentro de la investigación y la experticia se puede establecer que existe un arma de fuego, una motocicleta. La motocicleta tiene placas no visibles. Dentro de la inspección del cadáver al segundo cuerpo se puede establecer que esta persona tiene antecedentes por porte ilegal de armas, por tentativa y hurto. En su poder se le hallaron cuatro celulares de mediana y alta gana. Estamos en proceso investigativo, estamos adelantando la recolección de todas las evidencias materiales probatorias para esclarecer qué es lo que sucedió o de dónde venían estos sueltos. Hubo un debate que se planteó acerca de sí que lo que hubo en este caso se trata de una legítima defensa o un caso de justicia por propia mano o un exceso en el uso de la fuerza, pero todo ese debate se planteó en el escenario de los medios de comunicación o en las redes sociales, pero ya en el escenario jurídico es completamente distinto. El ex policía se presentó a la fiscalía, entregó su arma que tiene salvoconducto y pues básicamente dijo aquí estoy para responder. La fiscalía analizó todos los elementos de prueba, tomó la determinación de buscar más, de esperar otras evidencias y así fijar cuál sería la ruta. En ese caso pues tomó la decisión de dejarlo en libertad, no por otra cosa, y es que él se presentó, aseguró que va a asistir cuando sea solicitado, no hay ningún riesgo de fuga, de que se vaya a escapar ni nada por el estilo. Su defensa también manifestó un arraigo, lo que hace relevante en todo este asunto de que no se va a fugar y que va a estar siempre pendiente de las diligencias que se adelanten por parte de la fiscalía. El hecho de que quede en libertad, aseguraron, no quiere decir que esté eximido de toda responsabilidad, tendrá que comparecer a la justicia si es necesario y sus abogados demostrar lo que sería un caso de legítima defensa. Ese ha sido, o por lo menos es lo que se ha planteado hasta el momento como escenario jurídico y que repetimos es lo que finalmente va a determinar cuál será la situación judicial de este ex policía que por ahora quedó en libertad.